Bueno, para los que no me conocen, soy Renato y tuve la suerte de relatar todos los partidos de todos los mundiales de fútbol. Conocí a los mejores jugadores, besé la Copa del Mundo y estoy aquí para ayudar a esta genial hinchada a completar con sus canciones un super álbum de figuritas. El Álbum del Mundial, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, acá en Paca Paca.